En estos últimos días se comentó mucho a Batagini, un jugador de Argentinos Juniors y un posible refuerzo para River. ¿Batagini es jugador para River? ¿Realmente puede lograr encajar en el equipo de Gallardo? ¿Tácticamente es adecuado? Como todos sabemos, Batagini actualmente juega en Argentinos Juniors. Hace unos días tuvo una entrevista que habló que no le podría decir que no a River o mejor dicho a Gallardo que no le podría decir que no. Y claro, los rumores se empezaron a disparar por todos lados y además se habló de que Gallardo lo pidió a Batagini. Y yo considero que para River es una opción interesante. Él juega casi siempre por la banda derecha en un 4-2-3-1, actualmente con Argentinos Juniors, con el de Teda Bobe. Un equipo que está muy bien, un equipo que está líder junto a Boca. Y es un equipo que ya sabe a lo que juega, un Batagini que sabe bien qué función cumplir. Es bueno para desbordar por banda, es bueno para ampliar la cancha, para tirar centro, para dar pases. No es un jugador que tenga mucho gol, si revisan las estadísticas no es un jugador un gran goleador, pero a Batagini no se lo puede definir por eso. Sí que es bueno para dar asistencia, interpretar las jugadas del equipo. Para mí, tácticamente es un jugador muy inteligente. Es más, si ven el último partido, el pase que le da extraordinario a Silva es de crack. Aunque también podemos decir justo le sale de fortuna, pero hay que tener esa calidad para que justo un pase largo que venía hacia él, la baje y le dé a la pelota como le dio. Y además que le llegue justo a Santiago Silva para definir. Es decir, bien preciso el pase. Y Batagini es un jugador que ayuda al equipo, ayuda en la recuperación, tiene mucha movilidad, tiene participación. Ya lo dije, tiene esa movilidad. Sabe correr por la banda. Y viendo cómo es River hoy, y viendo que ya se va a Palacios, creo que lo que busca Gallardo es mantener ese 4-4-2, jugar con Nacho Fernández más por el medio, junto a Enzo Pérez, que Nacho Fernández ocupe la zona que ocupaba Palacios, y que esa banda derecha de Nacho Fernández la ocupe Batagini. ¿Qué pasa? Que cualquiera que conozca a estos jugadores sabe que Fernández y Batagini son totalmente distintos. Nacho Fernández, uno ve que usa la banda derecha para generar verticalidad, meterse por dentro, hacer esas diagonales que él siempre hace. Y Batagini es un jugador que creo que Gallardo lo ve para abrir la cancha, para dar una mano defensivamente, para que en lo posicional esté ordenado, para tirar esos centros que a veces cuando el partido se te complica necesitas, o cuando el jugador desborda y tira un centro atrás, que muchas veces lo vimos en River. Desborde, centro, atrás, patea el 9, o el jugador que llegue y gol. Y Batagini tiene esas características y creo que realmente si Gallardo lo trae a River, creo que puede ser una gran incorporación si se lo gestiona bien. Aunque no creo que sea fácil sacarse el Argentino Juniors, ya que Davove sabe que es un jugador muy importante, el equipo está muy bien con estos jugadores. Y claro, en los equipos chicos, cuando le sacas un jugador y se empiezan a ir los mejores jugadores, ya se empieza a desarmar y es muy difícil reinventarse. Pero creo que si Gallardo piensa en Batagini me parece que no tiene que dudarlo porque es una gran opción. También podría jugar en la delantera viendo que tiene capacidad, pero yo creo que lo veo más para ese mediocampo jugando en la banda derecha. Es un jugador que también se puede mover por zona central, pero creo que su máximo rendimiento se lo puede sacar jugando, insisto, pegado a la banda para desbordar, para tirar pase atrás, para tirar centro. Y más que nada en lo táctico, en lo posicional, que encaja muy bien en ese puesto. Así que esta es mi opinión del caso Batagini y del por qué considero que para River sería una gran opción. Y si querés opinar, si querés comentar sobre este jugador y cómo serían River, ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego.